Presentamos el nuevo deportivo de Subaru. Hablamos del icónico BRZ 2023, un auto hecho para los amantes de la velocidad y buen performance. Este modelo es el hermano gemelo del Toyota GR86, antes denominado GT86. Ambos son fabricados en la planta de Subaru de Guna, Japón, y diseñados conjuntamente por ambas marcas. Este deportivo con estilo coupé y líneas afiladas cuenta con una capacidad para cuatro ocupantes y debajo del capó apostaron por colocar un propulsor atmosférico sin turbo de gasolina y una arquitectura boxer de cuatro cilindros y 2.4 litros, desarrollando así un máximo de 234 caballos de fuerza con 250 Nm de torque. Además, presenta nuevas tomas de aire, faros direccionales de última generación, faros traseros completamente nuevos, más estilizados y destaca especialmente el alerón sobre la tapa del maletero, además de la imponente doble salida de escape, sin olvidar los laterales, con cortes deportivos y unas llantas espectaculares de 18 pulgadas. Ingresando al habitáculo se observa un cuadro de mandos digitales y pantalla táctil en la consola para manejar todos los sistemas, incluido el Subaru Starlink de infoentretenimiento y conectividad, además de un amplio equipamiento de seguridad que incluye la frenada automática de emergencia y el control de crucero, alerta de precolisión y el aviso de salida de carril, además de los seis airbags, entre otras cosas. El motor viene asociado a una caja de cambios manual de seis velocidades que envía toda la fuerza al eje posterior. Todas estas maravillosas bondades permiten a este auto que acelere de 0 a 100 kilómetros por hora en 6,3 segundos y además puede alcanzar una velocidad máxima de 226 kilómetros por hora. Si observamos, no estamos hablando de unos datos de rendimiento fuera de lo común, pero el hecho de cómo entrega esta fuerza sí que nos permite disfrutarlo, sobre todo cuando lo pones en marcha y ves el comportamiento dinámico que tiene. El Subaru BRZ llegará al mercado de España de manera muy limitada, puesto que ha decidido comercializar un pequeño número de unidades desde 39.500 euros.